¡Hey! ¡Soy Homero Simpson! ¡Yo! Si te suscribes y activas las notificaciones en este video en menos de 5 segundos, ¡te regalo 1000 de Rubux! Si has completado este reto, solamente vete a comentarios y comenta Hashtag, reto cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox Yo iré a los comentarios y les donaré los 1000 de Rubux ¡Bye, pequeños demonios! ¡Nos vemos pronto! ¡Yahoo! ¿Qué onda guapos y guapas de Roblox? Bienvenidos a un nuevo video Yo soy Android y en esta ocasión, como pueden estar leyendo en el título Les traigo los promo codes de Vehicle Simulator Si, así como lo escuchan, les traigo los promo codes de un juego de Roblox Para la gente que no sepa, pues estamos empezando una nueva serie en la cual traeré los códigos No solamente de Roblox, sino también de los distintos juegos que existen en Roblox Y estos códigos, al ingresarse en el juego, te darán ítems, te darán dinero, te darán muchísimas cosas Deja tu like si quieres que continuemos con esta serie de promo codes Ya que es una serie bastante épica que te ayudará muchísimo para avanzar rápido en todos los juegos Así que si tú quieres los códigos de tu juego favorito, pues vele dando like Todos ahorita mismo, denle like a este video Y suscríbanse al canal para no perderse todos los promo codes que se vienen Estaré trayendo los códigos que me piden ahí en los comentarios Así que vayan y comenten el juego que les gustaría que trajera yo los códigos Y pues nada chicos, en esta ocasión les traigo los códigos de Vehicle Simulator Pero antes de continuar con este video, quería comentarles de que yo tengo un grupo Que se llama Android Facito Followers En el cual vendo ropa Y todos los fondos que consigo de la ropa, todo el dinero, todos los Robux que consigo Los regalo a mis suscriptores Para participar por esto, solamente tienes que estar pendiente de los videos Para ganarte los Robux, solamente deja tu like, suscríbete Y activa las notificaciones Después de esto te vas a los comentarios, pones un comentario positivo El signo de más es su nombre de Roblox Yo simplemente agarraré su nombre Y les mandaré Robux Así que pues nada, yo solamente lo agarro Y se los mando, ahí está como pueden ver Máximo, muchas felicidades Y pues ahí acaba de ganar Sus 100 de Robux Miren ahí se han pagado Ya sabes, si quieres ganar, solamente deja tu like Asegúrate de estar suscrito y tener las notificaciones Activadas Tenerlas en todas, porque si no tienes Sin nada más que comentar, comenzamos Bueno chicos, ya estando en el juego Vamos a hacer una serie de pasos Que en esta ocasión se los voy a enseñar Para que ustedes puedan tener todos los códigos en su cuenta O sea, canjeados Para que tengan muchísimo dinero En este caso, miren Hay personas que tienen 2 millones Vamos a lograr tener muchísimo dinero Pero bueno Sin antes comentarles gente De que espero y que apoyen muchísimo esta serie Estaremos trayéndoles un montón de códigos Para todos los juegos favoritos de ustedes Y pues nada, ahora si comenzamos Para esto gente, en la descripción Y en los comentarios Les dejaré los códigos de Vehicle Simulator El cual los va a mandar a esta parte Esta página En donde ya saben Se las recomiendo mucho Gaming Tech Aquí tienen los códigos Funcionando De Vehicle Simulator En mayo 2020 Así que pues nada gente Link en la descripción Igual Esta es la lista de los códigos actualizados Del mes que sea O sea, si ustedes están viendo esto en noviembre Pues esta lista Va a estar actualizada para noviembre Así que pues solamente le dan click Al link que van a tener ahí En la descripción Como les digo Y en los comentarios Y los va a mandar esta parte Y solamente lo único que tienen que hacer Es venirse para acá Aquí te enseñan como canjear el código Que son estos códigos Que te dan estos códigos Como pueden ver ahí te dice Y pues aquí está la lista de los códigos Funcionando en Vehicle Simulator En este caso chicos Yo ya he copiado uno Ya estoy en Vehicle Simulator Y pues ahora lo vamos a canjear Aquí donde dice Codes Vamos a darle aquí Dice entra el código Ponemos el código Y le damos Zoom it Como pueden ver Dice código Ha sido canjeado Money ticket Y como pueden ver chicos Nos ha dado Y bueno chicos Usando este código Ya me he dado 50 mil de dinero En este caso Antes tenía 102 mil Y ahora tengo 152 mil O sea Madre mía Esto cuando vas empezando Es de gran ayuda Y te ayuda a llegar más pronto Para que puedas comprar cualquier vehículo O hacer mejoras Así que gente Pues este es uno de los códigos Como les digo Los demás estarán en la descripción Y pues Será la lista esa Actualizada Para cualquier mes Como les digo Esa página tendrá El código más actualizado Para el mes que ustedes Lo estén viendo este video Así que pues nada chicos Yo sería todo de este video Déjenme tu like Si te gustaría que siguiéramos Con esta serie Trayéndole todos los códigos Para que obtengan Bastante ventajas Y obviamente Seguiremos con los promo codes De Roblox Y pues también Subiéndole los promo codes Pero de los distintos juegos Que existen O sea que están ahí En Roblox Así que pues nada chicos Muchísimas gracias por todo Gracias por estar aquí apoyando Nos vemos Me despido aquí Con este suscriptor Que es súper millonario Aquí en este juego Y pues nada Bye bye ¡Suscríbete al canal!